perfecto nacho pues hemos llegado un poquito al final pero queda lo mejor y con esa pedazo de colección que tienes que nos ha sido hablando un poquito por diferentes sistemas me gustaría que nos mostrarás por lo que tú quieras lo que tú quieras tu genia colección voy a enseñar para mí el juego más especial de neo geo y esto todavía no se lo he enseñado en ningún sitio y es spin master este juego que estaba en muchas recreativas el famoso juego del yo yo y este juego un cariño increíble que quería enseñar la caja es una pasada la caja es muy bonita el arte de este juego es está muy 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 guapo y luego el tamaño del cartucho es enorme sí 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 y luego por aquí mira hablando que decía este de máster mira este juego es súper barato y la calidad es increíble de este de este lado de ilusión este juego es brutal este es un poquito más caro pero también es muy buen título buble buble ya lo he sacado este juego lo podría jugar toda la vida lo puede jugar a dobles es un juegazo increíble de la que ha mostrado master system tú qué opinas yo entiendo que tú opinas pues al contrario un poco la gente la vertiente general que dicen es que es muy feo el arte de la caja de master system yo de verdad yo no lo veo tan feo a mí me gusta y en su encanto pero a ver hay cajas y cajas pero creo que como todos los sistemas a mí sí me parecen bonitas pues este mickey este lanos ilusión dime que esta caja no es bonita por favor está muy chula es súper preciosa además y el juego es muy bonito de verdad este juego está muy muy guapo este juego es un que yo lo quería sacar sé que es un es muy típico pero este juego yo no sé las veces que lo he podido jugar en playstation 1 ya me lo sabía de memoria el juego me lo pasaba en dos horas y media increíble qué tan pareció los remakes me han gustado mucho el último el 4 se le ha dado 10 vueltas es una vez vueltas es un algo a mí me ha encantado me ha gustado mucho este juego es un polín ralete sale aquí colección que viene el 2-3-4 soy fanático del terror de este tipo de juegos no te sigo mostrando tampoco juegos raros sino lo que más me mola de la cole lo que tú quieras y bueno lo mejor lo estoy dejando para el final y este sale aquí les increíble vienen los tres primeros perdón los tres primeros el 2-3-4 y bueno viene la joya de la corona no sabía que este me debes enseñar y este super metro y es que bueno este juego no se puede decir nada cualquiera que lo haya jugado pensar el tiempo que tiene parece increíble o del 94 no tiene ningún sentido espectacular mira yo la pregunta que te he hecho de un juego que me gustaría tener si no tuviera que decir uno diría ese porque yo soy fanático de los metroidvanias y claro fanático de género pues hay que hablar un poquito del padre de todo y me encantaría bueno y como lo tienes tú en ese estado pues una envidia supersana envidia supersana pues fíjate este juego lo compré hace muchos años a un coleccionista que vive cerca de mí ese hombre tiene todo el tiene el full set de neo geo perdona de super nintendo y ese juego me lo vendió tirado de precio pero hace muchos años fue muy bien tío fue muy bien